¡Da! ¡Di! ¡Ya! ¡Key! ¡Da! ¡Di! ¡Ya! ¡Key! ¡Mamá! Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Dejo que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella me gusta la gasolina ¡Duro! ¡Duro! Dame más gasolina Otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene ayuda pa' tu traición Que tuviste mis motivos, que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque quien llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conozco bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya y no O que es miel del fuego, de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con ella Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que ella Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Dale, dale, yeh, yeh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Dale, 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 dale Pa' maquilla, maquilla, lunetina Con borrón que fina Ven de asesina Se peina y te guilla Se pita y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira Y si tu novia se activa Te activo a la guerrilla Y si el botele te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Dale, 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 don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Dale Pero qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento Y no me atrevo Mis emociones me dominan Cada vez que te veo Te veo si callas la misma vez Me siento tan lejos Haz otra serie, come on Si tú quisieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo Tú quisiste ver El más allá de un amigo Si tú quisieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo No fui por nada Mi vida y yo No puedo por estar contigo ¿Cómo es que ella puede hacerle? Pa' decirle que también se mueve Contenerle ya Quiere y a la vez no puede contenerse Y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo malo En gale que el locador Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tiene loco mujer No digo que no, que no Trata de mi querer Tú eres si no lo sabes Si tú quisieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo Tú quisieras El más allá de un amigo Si tú quisieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo Tú quisieras Como el amor está conmigo Y bailando solos Bailando solos No sabía que se me enfrentar La pobre Ser un choqueta Que jamás podré olvidarme a mí El señor de la noche Soy mitad hombre Mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jurar A mí A mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo invierno Yo que seré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa en las pacientoras Tú tan libre ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche Soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí A mí A mí A mí A mí Te está calentándote Yo calentándome Tú dices que tú eres la vez Solo quiero ver Sigue bailándome Sigue escuchándome Sigue escuchándome Que te voy a pegarme en duro contra la pared El Mérite WK Éh Da Dia Ya battery feo la olla que aqui esta tu累o Me vas a soltar mientras tu carro sale légo' mira pa yo tu los malos tira pa Lance no me ajobanlo Donde esta la gata soltera Donde esta la gata soltera friend a que son fieras contigo hasta abajo a Tú te echas la gata soltera, tú te echas la gata soltera Tu amigas y las que son fieras, contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, no ven que jura Sentirás tu amiga lectura, soy un perro en la noche oscura Te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que es de aventura Vente, vámonos de aventura, conmigo va a la segura Mami por la olla, que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobalo Mami por la olla, que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobalo Yaki, métele con candela Yaki, métele con candela Métele con candela, pa' que toda la canta se mueva Luri, métele con candela Luri, métele con candela Métele con candela, pa' que toda la canta se mueva Coge la que va sin yoki, la tica pide reggaeton que se disyoki Luri, tú Dime que pa'o broqui, a tu te carabuelo hasta que saca toquia Fue, embe Coge la que va sin yoki, la tica pide reggaeton que se disyoki Luri, tú Dime que pa'o broqui, se hace un parzón de un gejo pa' ponerla loqui En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta peprona te voy a enseñar, me voy a guiar después te ves cabrilla En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta peprona te voy a enseñar, me voy a guiar después te ves cabrilla Mami dime si estamos al garetoqui, tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los culos Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki, la tica pide reggaeton que se disyoki Luri, tú Dime que pa'o broqui, apunta el carabuelo hasta que saca toki A fe, embe Coge la que va sin yoki, la tica pide reggaeton que se disyoki Luri, tú Dime que pa'o broqui, apunta el carabuelo hasta que saca toki A fe, embe De ti, de mi, de mi, de ti De ti, de mi, de mi, de ti, de ti, de mi, de mi, de ti De ti, de mi, de mi, de ti De ti, de mi, de mi, de ti, de ti, de mi, de mi, de ti Ay, cuéntale que ya tu boca Pide mi beso que la vuelve luta y háblale de esas otras cosas De los poemas y también la rusa, háblale de esa tu salida Dale la noche pa' verme con día, y ya no le diga más mentira Confésale que tú hoy en día eres mía, de ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti Ay, de ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de ti, de mí, de mí, de ti Ay, háblale de lo que hicimos y cuéntale cómo nos sentimos Confésale que seguro que yo te di lo que no pudo Y háblale de lo que hicimos y cuéntale cómo nos sentimos Confésale que somos uno que yo te di lo que no pudo Y háblale de lo que hicimos y cuéntale cómo nos sentimos Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Con la pluma y los huevitos que fue el salido del guaragua, boricua Eso es King of Kings Yo soy un papi El más tigre El más tigre El más tigre El más tigre Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Quiero este aroma de fresa y me lo corto Como la leña, mamá, ya le se fugó Corre mi línea, acelera, mete el chancón Que le sigo Cante fresca, te gusta y le pesca Jugando que me espero que la hija teca Más dura, entonces yo te vacuno Más tigre Yo pongo el uno por una Te dije que yo que he puesto Y yo pise cacerola Tu padre y tu madre contigo Botaron la bola Yo tuve la una Que están pidiendo esa motora Mami, tírate ahora Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca En tu entro, tío Bailando Surando Tranquila Que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando Surando Tranquila Que la noche está empezando Máquina regulera Sin miedo Rompe el suelo Tú estás buscando Que te hable por cuero Dile a tu novio Que calme los suelos Que me hable bajita Y que tú me se vuelo Que como si un cara Tú se vas a poner duelo Tú sabes que yo te lo suelo Gota, gota, gota Gota, gota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura Y sube la temperatura Se va bailando en su nota Chequea como se agota, gota, gota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura Y sube la temperatura Se va bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota el maquiavelo Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Pesa hasta el borrota en la vida, súper encendida Pa' que ven flotar y va que quede ser por la mía Besate piche, donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú Mira rico, como a ver pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vueltas Esa cosa besate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea y aunque tú Mira rico, como a ver pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza Pura soltura y suda, suda, a toda que va No le importará Se dio un shot de coñada que la hizo estallar Se dio un shot de tequila, de jugada, muyquila Juntos a sus amigas y en par de margaritas Echando, vacilando y la mando de la Esa cosa besate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea y aunque tú Mira rico, como a ver pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza Con esa cosa besate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea y aunque tú Mira rico, como a ver pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca tu trombe Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca tu trombe Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Yo sigo vacilando De tu tontra de mi mente, de tu tontra de mi mente Llevo que en la bola, tranquila, como tú no tienes tu chocolate, una Ray y te veo Lola. Más flow los Benjamins. Looney Tunes, con la combinación del dinero. Tiny, pa' la calle que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscaste otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscaste otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca. Vengo loca, 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 vete. Y presentan Daddy, The Big Boss. ¿Quién es? El tímido es gonna be clear. ¿Quién es? El tímido es gonna be clear. ¿Quién es? Alguien quiere pensar. ¿Quién es? One and only, daddy. One and only, baby, no me p*** 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 la relación, ya te lo p*** p***. Tú me chames, no me s*** p***, no me s***, 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 no me s***. ¿Quién es? ¿Y qué pasó? Ya te tengas otro hombre, tú estás con yo, qué, tú olvidarás mi nombre. ¿Quién es? Yo un cálmola, yo un cosona, y voy durando todas las chatas que yo veo sola. Me voy de parte, tengo en mi casa más cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy. ¿Quién es? El que te pone a mirar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? Nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, dedica un poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco. Esa cara que me mira, que me pega, mi alma me melea, mami como revolea, por mí si tú estás pa' mí yo pa' ti. Y te invito a salir, porque te quiero decirte lo que me envuelve de ti tú, pa' joderlo. Como te caí en el pelo, y esa fragancia que te vuelvo. Tiene un muertito al suelo, mi duelo. Te invito a un duelo, suelo por el suelo. Nadie es mejor que tú. Yo se los dije. Tanto calor. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven. El duelo de historia. El rey. Los masqueros. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. El rey. 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 Salte, 1, 2, 3, 4, marchando mi combo por mi mano, salte, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo, 1, 2, 3, 4, marchando a la caca por el mar y alboroto, 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo, son cosas que pasan en el barrio fino, esa noche contigo la pasé bien, pero yo me tené que te debes a alguien, yeah, y tú fallaste, pero es tarde, y tú fallaste, pero es tarde. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Es una asesina, ella conlleva la felicidad, engañadora, que te cuerpo y te domina, una abusadora, ella como sabe, te deborís, si no tienes experiencia, te enamoras. Una especialista, para que te tome ya la vista, para la secicera, uno me subita, que sea maliciosa, yo que la planeé como una rosa amiga y no lloranme, ya no como loca. Presea, dale, presea, si ya no estamos junto, la mujer me garcía, presea, dale, presea, que poco solo ahorita es que caiga en la aldea, ya no hay, presea, dale, presea, no dejes pa mañana, no debes que te lo llevo, ma, presea, dale, presea, ahora estás de otra porque otra me desea. Esa noche contigo la pasé bien, pero ya me seré que te debes a alguien, y tú fallaste, pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú. Lo del dembol, lo podrás con él, de ese show, ubícate, prepárate, porque este party ya empezó. Lo del dembol, lo podrás con ella apagar la luz que du�� streak, como el sol da Yu, DJ no cambia la virt consulting, que sigues sonando esa canción, que baila ella, baila ella, baila ella, baila tu y la bailo yo. Varte de loco, Rudy, y he apagado la luz, ¿qué? Como soy, me ayudé, que no cambia la actitud, si te salgo en esa canción, que baila ella, baila él, la baila tú y la baila yo. Siente lo espacial, el beat de fornario en tu facial, a mí no te amares más, saca a la perra a pasear, no te quieras más, prepárate a volar sin estrés, que la luna ya se puede caminar. Relájate, otro show, bájate, y si te da calor, la blusita, mójate, todo lo que te moleste de la ropa, quítate, agárrate tú y báilame como BD, Date dos cachas de hombrón, de un palo de ron, y pídele al dijera de por nariz con el don, no aguantarás la sensación dentro de tus pantalones, serás víctima de adicción por culpa del reggaetón. Varte de loco, Rudy, y he apagado la luz, ¿qué? Como soy, me ayudé, que no cambia la actitud, si te salgo en esa canción, que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo. Varte de loco, Rudy, y he apagado la luz, ¿qué? Como soy, me ayudé, que no cambia la actitud, si te salgo en esa canción, que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo. Ven y cena mi dolor, tienen la cura de este amor. Hago este llamado para que no vuelvas, una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. Existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis palpitos, arréjate que venga la paramédico, necesito que me de un electroshock, ey, de tu calor. Un suelo de cariño, es lo que me toca, quiero que me de respiración boca boca, y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído, que alguien te necesita, ay, hombre. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven dicen a mi dolor. Quienes la cura de este amor. Hago este llamado para que no vuelvas, una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba. Yo abrázame y dime que me amas, abrázame y dime que me amas, quédate y alivia mi alma, inyectate calma, quédate, que tú no veas que por tu amor yo me mueva. Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas las olas que florecen, sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor, sin ti mi poema se queda sin versos, sin ti me ilumina la estrella en mi universo, mis sinominales más disminuyéndome por favor. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby, ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven y salen a mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que no vuelvas. La noche está pa' un remix, un par de mini, una buena combi pero que más te lo tenés, escuchando un poco de alta, también de la easy, un par de mujeres pa' matar la bella crisis. Tonta, reggae, el DJ más ready, un poco de chesini y eddy, andando en el bandida, es como el golpaje, carita y bambino, pégate, gata salvaje. La noche está pa' un feeling, shoot de genie, una buena disco, la música un buen DJ, que ponga una del cangrión, ella de Lee Wisin, una estrego calde, también una de Ipin, la noche está pa' whipping, tu mal creepy, yo sé que sea la cantería. La noche está pa' whipping, tu de lujo, date un sipi, que ponga una nati de chinchu y mati, una bella que ande con la misma roti rami. Hey, te invito más, pa' el desafío, cuando escuches el limbo, vamos a romper el frío, debajo de esa falda lo que hay es mío, te vuelvo a herirme, tú de la noche, me llame frío. Te invito más, pa' el desafío, cuando escuches el limbo, vamos a romper el frío, debajo de esa falda lo que hay es mío, te vuelvo a herirme, tú de la noche, me llame frío. Práctica, tú tienes la táctica, yo un bachillerato en esto, así que ponlo en práctica, esa láctitud se puede escuchar, diagénica, media picada, se me convierte la mujer elástica y rompe, mi diente como pute revolver, mi bomba y va y si pa' usted se rompe, parte la cintura como nosotros la compen, dale, pártela, pártela. Primo, dale, te invito más, pa' el desafío, cuando escuches el limbo, vamos a romper el frío, debajo de esa falda lo que hay es mío, te vuelvo a herirme, tú de la noche, me llame frío. Primo, dale, te invito más, pa' el desafío, cuando escuches el limbo, vamos a romper el frío, debajo de esa falda lo que hay es mío, te vuelvo a herirme, tú de la noche, me llame frío. Primo, te invito a hacer una mente criminal, especial de mi malla, que eres no, 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 es fenomenal, ese grupo estructural, se combina con un bajo, un bom, 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 un riego el terreno sápido, un riego lácteo, con ganas de comer, te suena, bom, 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 bien guillado el gran, que nadie no tome el gran, dale, tiré pa'lante, dile no, 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 no. La lunática enseña el perfil todo dominio en su técnica, bótica, casco puntita y ropita plástica, lúzica, tiene un chistro que es de fibra óptica, que brilla en el oscuro, porque no es bien, la misma maniática, frontera con su cinturita, aviónica, galáctica, pero explota como la bomba atómica, eléctrica con diseño de cadera, supersonica, lo mami vuelve loco como lubrica su mecánica. Oh, we run this shit, man, oye, vale, aquí está lo más grande, jaja, que va, vale, sencilla. Tiquito, ma, desafío, cuando escuches el embudo, ma, romper el frío, debajo de esa falda que hay en mío, te voy a ir y me tengo de lado que te haya medido. Dale, tiquito, ma, desafío, cuando escuches el embudo, ma, romper el frío, debajo de esa falda que hay en mío, te voy a ir y me tengo de lado que te haya medido. Tú me dejaste caer, ella me levantó, llama de boca mujer, tú me dejaste caer, ella me levantó, llama de boca mujer, ella me levantó, ella me levantó. Ella me levantó, me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento, por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice, así te quiero. Llora, nena, llora, 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 viste más cómo son las cosas. Llora, nena, llora, 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 hey, dime tú qué serías ahora. Llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola. Llora, nena, llora, 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 y este cuento no pase de moda. Te quise maquiar el mismo cielo. Tú eras mi vida, ma. Te quise maquiar la estrella. Vándole. Lo nuestro lo echaste por suyo. Porque tú hizo ma. Me levantó la mano de ella. Vándole. Tú me dejaste caer. Ella me levantó. Llama de poca mujer. Ella me levantó. Tú me dejaste caer. Ella me levantó. Llama de poca mujer. Ella me levantó. Ella me levantó. Ella me levantó. Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas. Llora, nena, llora, llora, dime tú que se ríe ahora. Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas. Llora, nena, llora, llora, y este cuento no pase. Llora, nena, llora, 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 ll ¿Dónde estos corillos y ya te mareaste? Vamos pa'l latino' para hacerle cante. Ahorra. Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella cara que me están mirando. Vamos a tirar labia' pa' ver si ganamos. Ahorra. ¿Cómo es que te llamas? Tú. ¿Y de dónde eres? Tú. ¿Qué vamos a hacer de él? Si tienes un novio, no me importa quién. La que me guste eres tú. Ajá. ¿Cómo es que te llamas? Tú. ¿Y de dónde eres? Tú. ¿Qué vamos a hacer? Tú. Si tienes un novio, no me importa quién. Ya la que me guste eres tú. Ajá. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde está la cara que no va a la guitarra pa'lante? ¿Dónde está mi corillo' y ya hable mareante? ¿Cómo va a la disco para hacerle cante? Ahorra. Dale, dale, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella cara que me están mirando. Vamos a tirar labia' pa' ver si ganamos. Ahorra. 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 ...cuerpo bronceado y sus amigas... Seus cada reacción... ...la canción. Ahorra. Que causan ella y sus cuerpos esa sensación. Ahorra. Reggaetón. Viven reggaetón Del dedo Sientan la presión Y la vida está sola Como grande mueve la cola La de un tiki la vuela pa' rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber con qué bailaba Julieta Y yo quiero saber con qué bailaba Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando azul Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Sientan la presión Valle del dedo ¡Valle del dedo! Tengo que decirle que Lala No me arra fuego Lala No se soltó el pelo Lala No se rompió el traje No Lala Lo de ella es playa y arena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Y yo el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Reggaetón, piden reggaetón Siente la tensión Y desde ese sueño que tuve despierto Un recuerdo verde de esto que siento Una saburidad a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salar a la disparidad de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdía Se necesita más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salar a la disparidad Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y la encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salar al disco baila De una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Uh, uh, uh Chequea como se menea Uh, uh, uh Chequea como se menea T-T-T-O T-T-O Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Es que no te valorizo Cuando te ha visto te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo 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 Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo 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 Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy soy que no hay nada que me pare Hoy mi la gatita me llevaré Y la luna está llena y la disco llena de suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y al alcance Fino y al alcance Soy dueño de la carretera en el volante Estoy fino y al alcance Tranquilita, ojo con mi combo a circuito Llegamos a la disco y me quedo pico Y el futuro te explica Cualquiera se pierde, un arte rebelde Y yo con los verdes Te cuento lo que sea, caigo en tu elefante Estoy fino y al alcance La luna está llena y la disco llena soltera Y a blanco que te ando Estoy seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Estás con los reales No hay galle y principales Me estás pergando el color Movives ilegales Con más retos especiales Te vas conmigo, dale Tu compromiso, nena, sentimiento, dale La casa que está soltera, humo, le trae buena suerte Se convierten en tu camino hasta la muerte Y tienen con olé de camino y castigo más fuerte Más fuerte que no la suerte Uno, dos, fulminante Suena el bajo, lo paramos Échate el par, brazo también Activa el GPS, el nuevo porque Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Su sueño verá el interno en el volante ¿Por qué? Estoy fino y elegante La luna está llena y la disco llena Soltero Me andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como es Una gatita me llevaré Don Danny, Danny for Naughty Looney 2 ¡Algo al barato! Nena que bien te ves Allí su cuerpo de sirena copiando Sol en la arena con su socia bronceando Que bien te ves Le corre fuego por la pena Cuando sexy se melea Quiere un soplavote que le pague los piles Quiere su machote que la saque y le empile Y la música de la música y la música es fornari pa' que el party se active Nena que bien te ves Nena que bien te ves Yo te sigo buscando 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 Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby me va a responder Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Tentadora y sin doctora, de la pasión del deseo por varias horas Tentadora, de cora, tu hiciste noche y hora, el no vente, el alma me perfora Y yo te sigo buscando y tú no parece mi amor, no se crece Pero a veces sufren que menos se lo merecen Yo sigo aquí, llorando por meses, porque sufrimiento cese Solo me queda una foto, yo día a día me agoto, lento troto, con el corazón roto De mi vida tienes el control reboto Y yo por ti borrote, estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Ya no se veía ni por más, no se veía, no deja el número se detestó Ya no reconozca el número, no se veía, será que se buscó a uno Ya no se veía ni por más, no se veía, ya no se veía ni por más El Rey Don Omar, nuevamente haciendo historia, marcando historia Buncom structures, marcando historia, marcando historia, marcando historia, palgrino de amor Ya no crees ni por más, no se veía, cenardosen Un poco ruzga muy salido Tengo marabana, bloque la cabeza, guana baila, ponga besa, tenemos buena marihuana. Ay, y sus calditas recanas, la sopa por el flow, bailando en caramels, imo una mesa de en bó. Me la conmojo a Lidamansita, se ropa el show, mientras que el DJ le voló un tiki-ti-tó, un tiki-bó. Y la gargita, la gargita, comenzó la función, comió tocarse, diga, ticurita en acción. Ella trae su patilla, y él tuvo la tensión, para bajar la tensión, ya te toca esa función. A la candela, va de encima, no se quita, en cuerpo es doce, que su cuerpo necesita. Tengo el muret, que su boca solicita, me tiene el ojo loco, pues la poco lo quita. Se anima la caricia, bajo dientos, se solita, con su servicio, que junto con su muertita. Tengo que poner tu pelo, entonces tu cinturita, para que la tucura, selle mi currita. Nombramos fuego, donde el cuerpo no me olvida, le doy pa' el duro, pa' el duro, y se me excita. Le doy más duro, doy de duro, pa' me grita, el zorro me la cojo, por lo amerita. Para el cerita, si por el bello la besa, como le gusta su, sumeca el maluena, sumeca el maluena, loco en la cabeza, cuando baila, con ma besa, le empuente marihuana. Mamá en cuenta negatito, ala esto y yo la besa, como le gusta el agua, sumeca el maluena, sumeca el maluena, loco en la cabeza, guana baila, por la mesa, la empuente marihuana. Ayuda. Rompe, 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 break it down. Rompe, 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 break it down. Más puro se animiza a la hora de romper su cumbú Con curvas más calientes que el zumburra Y tú, enséñame si tienes la actitud Dale, go, dale, go, dale, go, go Llegó el momento, baby, de meter el control Bájame ese cuerpo, más un chote, whistro Sube ese tempeamento, dame el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rompe, rompe Tienes que ya, rompe, rompe, rompe Tienes que ya lo rompe, rompe, rompe Tienes que ya, rompe, rompe, rompe Break it down, rompe, rompe Tienes que ya lo rompe, rompe, rompe Break it down, go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que está No escondas todo eso que está Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que está No escondas todo eso que está No, baby, que pasa, soy yo, te la que hay Bitch, wey, pensaste que ser un madre Y no pagas break, de entreguir el escalfé Y era más wey, pero no venden ni en mi pay No das pa' na' conmigo, ta' frito, ley Check it, sweet Se le pega el palander a con D3 Yo soy la pesadilla de los Dolor 3D Y la gente que hago el magazine Con mi bono de la guía, pa' de Listery Darí de rompe, rompe, rompe Tienes que ya, 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 rompe en mí Tomando, queriendo morir Jorando, quien le hizo ihrandez Y ahora oye sus sueños en esa bontena Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rodando Cuando no pudo ver lo que por mí no es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa Que en la dejo llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no lo pude y se ve Lo que por mí no ves Algo quiere que eres Y que le puedo ser Nadie deja que muere una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del fírmame? Yo tan linda estrella Le pago con sufrimiento y hoy no brilla ella Nadie deja que muere una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del fírmame? ¿Quién bajó del fírmame?